¡Cantando a quién! A Larry, ¿quién le canta? A mi sobrino querido, ¿quién le canta? Felipe Perdomo, ¡a eso! O sea, felipante, Marcelo. La paloma, la paloma, el vestido Trae la paloma y la calidad Y esa paloma, granita, guiño Y el que iba atrás era mi rival Yo no maldigo a mi mala estrella A nadie es culpa de mi dolor Si me arrepiento de haber querido Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz No, 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 no Patiniento se va con el viejo No, 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 no Y aquí pensando con la cabeza Pa' qué llorar ¡Suscríbete al canal!